El sector privado trabaja con el Congreso y el Gobierno Federal en una serie de propuestas que incluirá modificaciones al régimen fiscal con la finalidad de generar inversiones y empleos, pero también sin generar hoyos en la recaudación. El Senado debe aprovechar los acuerdos alcanzados entre las distintas fuerzas políticas para que sean aprobadas las modificaciones a la Constitución que permitan el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Una de las mejores propuestas que se ha logrado construir a través del consenso permitirá contrarrestar los tres grandes lastres que no nos dejan avanzar como nación y que obstaculizan el desarrollo económico, político y social. La opacidad, la corrupción y la impunidad indudablemente son factores que corroen a la democracia, a la cohesión social y el desarrollo económico. Es tiempo de hacer la diferencia en México en favor de la transparencia y la rendición de cuentas con una participación ciudadana responsable y activa.